listo para ir a la mesa vamos a preparar un pollo al ajillo que es este tipo de pollo que viene cortadito a filecitos muy delgadito voy a echarle sal bueno aquí ya está cocido y voy a preparar el ajito directamente el aceitito y voy a preparar el ajito vacío todo el aceite y los dejo sequitos aquí tengo unos ajitos que voy a partir ahora pequeñitos tengo cortado el ajito y voy a echar aceite de oliva y ahora voy a coger perejil y voy a echar un poquito de perejil también lleva ajo y perejil y aquí tengo